Ulises Soto Martínez, excandidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, dijo que después de que pasó el proceso electoral en el que los resultados no les fueron muy favorables, están trabajando en la reconstrucción del Partido Movimiento Ciudadano y que ve posibilidades de que en la elección del 2018 exista una alianza entre ese instituto político y el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, yo ahorita pues efectivamente acaba de pasar un proceso electoral donde tuve la gran oportunidad de participar, donde mi partido me dio ese honor de abanderarlo como candidato a presidente municipal y bueno, los resultados no se dieron favorables, pero finalmente estamos trabajando en la reconstrucción del partido, ver, analizar qué fue lo que pasó, teníamos varias presidencias municipales aquí y se perdieron, yo creo que por la división de las izquierdas que ahora pues son muchos partidos que están abanderando la izquierda, ya sea Morena, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y todos tuvieron candidatos, entonces yo creo que por ahí hay que empezar a ver cómo le vamos a hacer. Efectivamente a nivel estatal nos fue bien, tuvimos más de más del 3% que marca la ley para que Movimiento Ciudadano siga vigente en el estado, hubo partidos pequeños que entre comillas que perdieron el registro en Oaxaca, entre comillas, porque el verde ecologista no es pequeño a nivel nacional, más sin embargo acá en Oaxaca perdió el registro, ¿no? Entonces estamos ahorita como miembro de Movimiento Ciudadano y secretario técnico del Consejo Político, pues estamos en esa labor trabajando para que en las próximas elecciones pues tengamos unos mejores resultados. Aseguró que no descartan la coalición, pues hay un actor político nacional de izquierda que tiene todas las posibilidades de ganar la presidencia de la república, pero que tendrán que valorarlo y que eso le corresponde al Consejo Político Nacional. Y en su momento, si ese partido los llama o los invita a hacer la coalición, no la ve mal y cree que les iría muy bien. Ulises Soto agregó que en cuanto a la fundación que encabeza, están esperando ver cómo se comportará el nuevo gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Si su gobierno va a ser de puertas abiertas, si habrá apoyos para las fundaciones y para proyectos y si no hay esta posibilidad, dijo que tendrán que gestionar recursos ante la federación. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.